Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, este es un vídeo de menciones y os voy a mencionar a los que me lo dijisteis en los comentarios. Vale, tengo aquí una lista apuntada que no son muchos, pero más de los que me pensaba, pero bueno, no me los puedo aprender. Bueno, la primera es Redoma del Tambor. Carlita Rangel. Hola Carlita. Dime en los comentarios si tu apellido se pronuncia así o no, porque es que yo no soy de ese país y bueno, es un apellido distinto a los españoles, así que bueno. Ella está muy activa en mi canal. Sí, hola Carlita y a esas cosas. Sí, muchas gracias por ponerme tantos comentarios y por ver todos mis vídeos. Vale, la siguiente que es una amiga mía es la casa de los animales. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? La casa de los animales. Hola, que también está muy activa en mi canal y esas cosas y eso. Bueno, también me ponen muchos comentarios y mira muchos mis vídeos y eso. La siguiente que también es una amiga mía es las aventuras, pero ahora ha cambiado el nombre a Pau y unas caritas, unos emojis muy bonitos también. Ah, por cierto, suscribíos a su canal. Os dejo el enlace en los comentarios. El canal no es de animales, pero también es muy entretenido y esas cosas. Y también tiene muchos vídeos, sobre todo cortos. Y los últimos que está subiendo cada vez se vuelven más interesantes. Saludos, Pau. La siguiente es... Lala Gatitos. Hola, ¿qué tal? También está bastante activa en mi canal, sí. Y me pone muchos comentarios, ven mis vídeos, esas cosas. Bueno, hola, Lala Gatitos. La siguiente es... ¡Kiara! ¡Kiara! En el nombre del canal tiene puestas unas letras chinas o japonesas, no sé, o coreanas y lo pone... ¡Kiara! Lo siento, no puedo decir esas letras porque ni siquiera sé cómo se pronuncian. Pero bueno, hola, Kiara. Y ella también me pone algunos comentarios y de mis vídeos. Fijaos, fui yo la primera que me suscribí a su canal. Os voy a contar. El caso es que en pequeños roedores, que... O fue pequeñas cobayas. Bueno, no me acuerdo, pero de la misma persona, Alexin. Suscribíos a esos dos canales también. Están muy bien, de cobayas y de hámsters. En un comentario que alguien pregunta, hola, ¿qué sustrato hay que ponerlos a los hámsters? Entonces, como no le contestaba, pues le puse yo la respuesta. Que cada... Ah, ¿cada cuánto les cambiaban el sustrato? Y les puse que cada dos semanas o así. Y dijo, ah, Kiara, que sí, que dos semanas, depende del sustrato que le ponían, no, dependiera del espacio o no sé qué. Bueno, el caso es que luego yo me suscribí a su canal y ella el mío. Saludos, Kiara. Y no sé si te habrá perdido un poco raro. Tengo que suscribiros a su canal. También os dejo el enlace en los comentarios. No sé si tardaré mucho o poco porque es que a veces se me desactivan y tengo que ponerme en YouTube Studio. Vale. Y ahí me pone también comentarios. Su canal, Kiara. Y bueno, eso. A ver, ¿qué más? Ah, sí, tiene una cobaya y un pez súper mono. Vale. Y el siguiente y último. Julio César González Gil. Bien. Hola, Julio César González Gil. Solo me puso los comentarios, pero creo que también suele ver mis vídeos. Uno era que si me arruinaba. Ah, pensaba que lo decía pues era mal, pero luego como veo que ha querido que le mencione pues... Bueno, ahora saludos a Carlita Arrangel, La Casa de los Animales, Pau, Lala Gatitos, Kiara y Julio César González Gil. Bueno, chicos. Hasta el próximo vídeo. A ver si se me olvida algo. Ah, sí, Kiara, que si te pareció un poco raro que te he estado poniendo en los comentarios cuántos años tienes, es que me gusta saber la edad de la gente, sobre todo en Internet, para saber si imaginármelo como un adulto o como un niño. Pero si no puedes decir no pasa nada. Solo si quieres ponme si eres una niña o eres una adulta o adolescente. Yo creo que adolescente se considera a partir de los 10 años o así y hasta los 18. Aunque hay algunos mayores de edad sin ofender que todavía se comportan como niños durante toda su vida. Pero bueno, hasta el próximo vídeo. Saludos, Carlita Arrangel. Saludos, La Casa de los Animales. Saludos, Pau. Saludos, Lala Gatitos. Saludos, Kiara. Saludos, Julio César González Gil. Adiós.